La presencialidad es prioritaria en la vuelta a las aulas. Para garantizar la seguridad se han establecido diferentes medidas. En cada centro habrá un responsable COVID que gestionará los posibles positivos. Se mantendrá la distancia mínima de seguridad de un metro y medio. La mascarilla será obligatoria salvo para niños menores de seis años y se tomará la temperatura de manera diaria. Además será obligatorio el lavado de manos al menos cinco veces al día. Los alumnos también recibirán educación para la salud y se intensificará la limpieza. Acuerdo total. Estas han sido las palabras de la ministra de Educación Isabel Celá tras la conferencia sectorial conjunta que se ha celebrado con los ministros de Sanidad Salvadorilla y Política Territorial Carolina Darias y con los consejeros del ramo. En la que hemos alcanzado un acuerdo total con las comunidades autónomas sobre actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2021. Actividad lectiva presencial para todos los niveles, centros abiertos durante todo el curso escolar, responsables para el COVID-19 y el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los seis años. Estas son algunas de las medidas hoy analizadas y acordadas. Buscamos precisamente esa tranquilidad de las familias porque saben que van a llevar a un colegio, a una escuela con un entorno escolar muy seguro. Los presidentes autonómicos volverán a reunirse de manera telemática para analizar el inicio del curso escolar a principios de septiembre. El interés del presidente del gobierno Sánchez en preparar, en el caso de mi participación, preparar cuidadosamente la próxima conferencia de presidentes y presidentes que tendrá lugar, ya les anuncio, el próximo 4 de septiembre y que será de manera telemática. La ministra Darias será la encargada de analizar el orden del día de la cita en una ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos y ha avanzado que es posible que en él se incluyan otros asuntos.